¿A qué planeta podríamos ir? El ordenador de navegación indica que nos han dejado un mensaje importante en el planeta Batalia. El ordenador de navegación indica que nos han dejado un mensaje importante en el planeta Batalia. ¡Ese es el cañón de defensa de Starwatch! ¡Drake le ha dado con un pulso! ¡Hay que volver a activarlo! ¡Enemigos detectados! ¡Ah! ¡Enemigos caído! ¡Adiós! Me alegro de veros Me vendría bien vuestra ayuda Limpiando la ciudad Será un placer, señora Verolux Habla el presidente Un aviso para mis esforzados trabajadores No destruir Star Wars Supone el despido automático De Industrias 3 ¿Sigues viniendo aquí Por mi adorable personalidad? ¿Verdad que sí? Capto una señal de Infobot En este sector Tal vez debemos investigarlo ¿Case el centro? Queda la señal de Infobot ¿Case le díaz? ¿Case le díaz? Esquipulenta ¿Case le díaz? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Están saliendo de la nieve! Pero no se acerque a esa manibela ¿Por qué no los habéis matado aún? ¿Debo usaros a uno como ejemplo para que entendáis la gravedad de la situación? ¡No me fallece! ¡No me fallece! ¡Hay que extender el puente! ¡Salta a esa manivela! ¿Tienes visual del defectuoso? Frank, estoy a tu lado. Si tuviera visual, ¿no la tendrías tú? ¡Sólo tengo un virus! ¡El único detectador! ¡No me fallece! 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 ¡No he fallece! ¡Madre! ¡Está herido! ¡Oh, no! ¡Sin munición! ¡Bien trabajo! ¡Vamos! ¡Starwatch es por aquí! ¡Evía en un tanque! ¡Si Starwatch no cae! ¡Nuestra movilidad en este sector se verá muy fermada! ¡No toleraré el fracaso! ¡Sí! ¡Ha caído! ¡Buena puntería! ¡Seguro que no tenéis nada ni parecido en Belding! ¡Vamos equipo! ¡Adelante! El hielo no parece el hábitat natural de los Lombags ¡Muy gracioso! ¡Muy gracioso! ¡Señor Turco no necesita pintones! ¡Paga el dolor! ¡Gracias! ¡Gracias! Pues parece que han llegado los refuerzos ¡Vamos al tajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Farque vuelve! ¡ADAMENTO! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ja ja! ¡Allá vamos! ¡Vaya! ¡Pues parece que han llegado los refuerzos! ¡Vamos! ¡Vamos al tajo! ¡Vamos! ¡Enviad otro tanque! ¡Enemigo avistado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Enviad otro tanque! ¡Calque eliminado! ¡Bien! ¡Enviad otro tanque! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Eliminado! ¡Puedes ganar! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Elimino caído! Todas las unidades, dicen en Recursos Humanos que no puedo mataros o despediros por no acabar con los Rangers Galácticos. Así que la Junta y yo hemos pensado en otro incentivo. El Lark que ayude a acabar con los Rangers recibirá un viaje con todos los gastos pagados al tercer anillo de Hulabash. Y estas cenas orbitales creo que hasta ofrecen clases de cocina. El Lark que ayude a acabar con los Rangers Galácticos. El Lark. Gracias por ver el video. 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 ¡Eh, equipo! Solo quería decir que estoy muy orgulloso. Siento no poder estar hoy ahí, pero ya sabéis lo complicado que es cambiar un mensaje. ¡Eh, equipo caído! ¡Ratchet, mira tus mensajes! Tengo que entrar. Busca una manivela de gitones. ¡Busca una manivela de gitones! ¡Ya está! Drake va a lanzarnos todo lo que tenga. ¿Estás preparado? Desde Canapé. ¡Vamos allá! ¡Destruir! ¡Llegan más grupos de asalto! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Munición! ¡Me duele! Dos tanques. Sí, un tanque menos. Estoy muy decepcionado con todos. ¿Es el entrenamiento con Víctor Bonjón y no podéis con unos Rangers galácticos? ¿Dónde está el valor? ¿Dónde el orgullo? ¿Nos gusta vivir bajo tierra? ¡Señor Zurkon ha venido a matar! ¡Buen trabajo! ¡Vamos! ¡Starwatches por aquí! ¡Vaya! ¡Dos tanques! ¡Sí! ¡Un tanque menos! ¡Estoy muy decepcionado con todos! ¡Es el entrenamiento con Víctor Bonjón y no podéis con unos Rangers galácticos! ¿Dónde está el valor? ¿Dónde el orgullo? ¡Avivir bajo tierra! ¡Aja! ¡Aля! ¡Aigeramente! ¡Aaah! 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 ¡Vale, despejado! ¡Vamos al cañón de defensa de Starwatch! ¡Gracias! ¡Venga, abramos esta puerta! ¡Gracias! Estamos en el cañón de defensa, pero parece que el sistema está bloqueado. ¡Hay que activar esta cosa y ya! Esta puerta tiene seguridad especial. ¿Podrías probarlo? ¡Excelente! Probemos ahora la función de activación. ¡Perfecto! ¡Gracias! Y no te olvides de estas funciones a partir de ahora. ¡Gracias! 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 ¡Se retiran! ¡Lo conseguimos! ¡Eso es lo que consigue Drake por meterse con los Rangers Galácticos! ¡Sí! ¡Yuhuu! Deberíamos regresar a la nave. ¡Ja, ja! ¡Lo hiciste, chaval! Nos informan de que el resto de la flota de Drake se retira. ¡Helaris, confirma! Recibido, Brax. Las naves de guerra restantes se vuelven para Quartu. Lo habéis hecho muy bien. Así es. Lamento no haber estado con vosotros. Espero que sepáis que estaba en espíritu. Encontrémonos y sigamos esos, Blarga, a Quartu. Recibido, Capitán. ¡Nos vemos en breve! Parece que estamos a salvo. Lo has hecho bien, Ratchet. Y tú, Clank. Os veo en Quartu.